La aparición de una convocatoria en la Casa Ejidal emitida por la Procuraduría Agraria en la que llaman a una nueva elección del presidente del Comisariado Ejidal para fecha del 6 de junio y que al parecer fue promovida por un grupo de ejidatarios, fue tajantemente rechazada por Marcelino Peñayuc, actual comisariado ejidal. Los ejidatarios no tienen fundamentos ni tienen el sello de la dependencia, porque cada dependencia tiene su sello, entonces ellos no más tratan de echar a perder la cabeza de los ejidatarios, cosa que no, pues como voy a repetir que no están bien fundamentales lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Esa persona que firmó la convocatoria de Chetumán de la Procuraduría Agraria, pues creo que no está en su, de su mente, porque él mismo me dio el nombramiento y él dice ahorita que quiere otra elección. Entonces ese documento que está colocado en la puerta de la entrada de la Casa Ejidal no tiene validez. No tiene validez completamente. Expuesta a la convocatoria y firmada por el propio Porfirio Jiménez Ramos, jefe de la residencia Chetumal Delegación de la Procuraduría Agraria, aunque sin el sello oficial, el comisariado Marcelino Peñayuc dijo que este documento carece de fundamentos, fustigando de falsa esta cita, toda vez que a él jamás se le notificó acerca de este procedimiento que rebasan su autoridad. Lo que deberían hacer, si ellos quieren hacer bien las cosas, es juntar los requisitos del 25% de los secretarios para que ellos puedan solicitar una remoción. Pero ellos no solicitaron nada ni nos dieron una notificación, nomás vinieron, lo pegaron. ¿Qué vino? ¿Quién lo pegó? Pues la verdad desconozco quién lo pegó, pero veo que tienen su firma de uno de Chetumal, de la Procuraduría Agraria. Es como vuelvo a decir, esa persona que lo firmó, pues tal vez no está bien en su mente, porque primero nos deben notificar y luego pegar la convocatoria. El documento pegado en la Casa Gidal fue a modo de una primer convocatoria para el día ya señalado a las 11 de la mañana, teniendo como puntos en el orden el pase de lista, la verificación del cuórum legal e instalación de la Asamblea, la elección de la mesa de debate, la presentación, registro y aprobación de las planillas para la elección de los integrantes del Comisariado Gidal y Consejo de Vigilancia, la votación secreta y el resultado de la votación, además de la toma de protesta a los miembros electos, la solicitud del registro agrario y la clausura de la Asamblea.